es bien preocupante lo que está ocurriendo en la ciudad de méxico sobre todo en la ciudad de méxico obvio en todo el país el problema pues es fuerte pero el día de ayer la ciudad de méxico llegó al 91 por ciento de su capacidad hospitalaria en toda la ciudad de todos los hospitales la ocupación hospitalaria de pacientes con covid 19 alcanzó el nivel más crítico desde que empezó la pandemia en méxico llegó al 91 por ciento por lo que sólo quedan 619 camas disponibles 619 camas en una ciudad que tiene pues considerando solamente la ciudad de méxico 9 millones de personas 9 millones de personas de las cuales 414 son generales y 205 son de terapia intensiva este es lo que puso en el último reporte la secretaría de salud de la ciudad de méxico un día antes en la noche de 24 al 25 había 5.559 pacientes hospitalizados de los cuales 4.104 estaban en camas generales y 1.455 permanecían intubados en los 60 hospitales covid de la ciudad de méxico donde se reporta una mayor saturación en unidades médicas pertenecientes sobre todo al instituto mexicano del seguro social en el valle de méxico la cifra de personas internadas era de 7 mil 700 de las cuales 5 mil 847 estaban en camas generales y 1.853 en terapia intensiva en la capital los hospitales del inps sólo tienen disponibles 32 camas generales 32 camas generales 32 camas generales y 81 de terapia intensiva en los inmuebles de la secretaría de salud federal hay 172 camas generales en los de salud local 188 de tipo general y 113 de terapia intensiva en los privados 185 por 62 mientras que en los de la secretaría de la defensa nacional hay 42 camas para atención por otra parte el gobierno local el gobierno de la ciudad de méxico informó que tras el descanso del 25 de diciembre el día de hoy se reanudó la aplicación de pruebas rápidas de antígeno para detectar el coronavirus en los macro kioscos y centros de salud con la finalidad de detectar casos positivos para posteriormente aislarlos y brindar el apoyo a quien lo requiera dijo que se habilitarán 16 macro kioscos incluidos los ubicados en la explanada del estadio azteca y en la casa jaime sabines en un horario de 9 a 17 horas así como en los 117 centros de salud donde se toman muestras de 9 a 13 horas el día de mañana la ciudad de méxico podrá acudir a pues a todos estos centros y a partir de bueno e incluso fines de semana y días festivos y se van a tomar muestras en el mismo horario que en todas las demás de 9 a 13 horas de 9 a 13 horas sigue la ley seca las autoridades recordaron que durante este fin de semana está suspendida la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos mercantiles ubicados en ocho alcaldías álvaro obregón azcapotzalco benito juárez coyoacán cuajimalpa cuauhtémoc milpa alta y venustiano carranza la suspensión de actividades aplica para establecimientos relacionados con la venta de este tipo de productos como las vinaterías las tiendas de abarrotes los supermercados con licencia para expender vinos y licores las tiendas de autoservicio departamentales aquellos que se instalen temporalmente y en cualquier otro similar en los que se comercialicen bebidas alcohólicas de cualquier graduación lo que incluye obviamente el servicio a domicilio es muy fuerte lo que está pasando en la ciudad de méxico les repito quedan en toda la ciudad de méxico incluyendo hospitales públicos y privados 619 camas disponibles 414 camas generales y 205 en terapia intensiva es la capacidad hospitalaria que queda en la ciudad de méxico esto está muy fuerte esto es el colapso del sistema de salud el que tanto dijeron que no iba a llegar es esto de esto se trata no hay capacidad para recibir más pacientes y pues imagínense con los últimos días con las fiestas con todo lo que pasó 24 25 en unos tres o cuatro días más va a haber muchos más enfermos cuídense por favor cuídense esto no es un juego vean cómo están las cosas saludos